¡Hola a todos! ¡Guapísimos! Aquí Sergieta799 Y estamos aquí en Churbiocraft, como hemos prometido Vamos a iniciar la serie de Churbiocraft Estamos aquí con integrante especial, Churbio O sea, Churbio no Rubio Mira, me había desmayado y había desaparecido ¿Ha desaparecido? ¿Se habrá visto en el vídeo? No lo sé, eh Pues aquí había un cadáver de Rubio asesinado Pues nada, suscriptores ¿Qué me vas a contar hoy? Pues vamos a contar cómo va a ser la serie en este Episodio y os vamos a contar las cosas Fundamentales, los mods Y cómo será la serie Cuánto durará o cuánto más o menos durará Y los episodios y todo eso Y los episodios Vamos a agarrar primero, pues lo primero vamos a agarrar nuestros muslitos O sea, nuestros pollos Aquí lo único que nos... Si quieres, agarra tú eso Lo único que nos hemos puesto ha sido 16 pollitos porque tenemos hambre Y tenemos un obelisco que lo tenemos... No sé, es que me sale un rayo aquí para el cielo ¿Qué hago? ¿Un rayo? Dale a la... a la N Bueno, da igual, da igual Dale a la N, cabezón Aquí está, aquí está Lo quito, elimina Pues nada, suscriptores Esto va a ser una serie sin censura Vamos a tener un episodio en mi canal Y al día siguiente un episodio en el de Rubio Así que si tenéis ahí el canal de Rubio en la descripción Por si queréis pasaros Os tenéis que pasaros si no os meto un puño así No, hombre, no Y estáis fuera, suscriptores Pues nada, suscriptores Vamos a hacer un poquillo el pueblillo, ¿no? Mientras que hablamos de... Vamos a ver, pueblillo Tenemos que decir que este pueblo no lo hemos hecho nosotros Esto es de un mod que se llama Be... 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 O sea, aldeas mejoradas Y... Claro, yo no construyo ni dos lanas de esas Entonces, lo que iba a decir Que si queréis lo... ¿Está llorando alguien? Hay alguien llorando ¿Quién está llorando aquí, hombre? ¡Eh! No, Natalija Está llorando ¡Oh! ¡Oh! No, cómo ronca Natalija Natalija, despierta ¡Hi! Está triste, Natalija Maravilloso Slow, always, and likes Personalidad lazy Es que es dormilona O sea, que le gusta... Que le gusta comer ¡No! Está... Segui, está casado con un... Con un ruso Yuri y... Es... 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 Es verdad Es verdad Y yo, pero lo quitas tú Y se me quita a mí también Déjame verlo Sé que está pasando Casado con Svaluzbat Este es el ruso promedio Y tenemos... Es verdad, mira esto Mira, ven, Rubio, ven A ver, a ver, a ver Que tenemos aquí camas Con nombre de los NPCs Olaf Por la cara La han robado la casa La han ocupado La han ocupado Mira lo que pone ahí Pone Olaf Vamos a subir arriba A ver si tienen algo para robar Como se entere Svalovsky Que está durmiendo en la cama de Olaf ¡Oh! ¡Qué barbaridad lo que tienen aquí! Mira lo de arriba Ese millote Si tienen trigo ¡Qué barbaridad! Bueno, le he roto ¡Oh, no! Pues mira que nos llevamos esto ¿Cómo lo has agarrado? ¿El qué? ¿Cómo has cogido los faroles? Es que he roto un cartel Y el cartel es esto Estaba aquí colgando el farol Vale, pues póntelo tú el farol Espérate ¿Puedes llevarnos este, no? O sea, necesita... Mira, rompo esto Hola, qué fuerte estamos Dame uno Que nos lo ponemos en la cintura Que este mod lo tenemos en el Ossalan Vamos para acá Dios Este mod es para brillar en la oscuridad, eh Para brillar como estrellas Vamos a brillar Vale, pues vamos a enseñar Cómo es el pueblo, Rubio Y vamos a buscar La próxima candidata A Chacalita, ¿no? Pero que aquí Que aquí tiene un bloque de hierro Que sí, que sí, que sí Están chetadísimos Este mod no vean lo que trae Frasco de experiencia Y que no nos han visto los suscriptores Pero tenemos animaciones, eh Mira, mira cómo saltó Es verdad, mira, eh Anda, anda Para que lo vean los suscriptores Y mira si corro Mira si corro Tenemos animaciones Que muchos suscriptores la tendrán Porque me he rayado Tenía en la cabeza como del revés A ver, tú corre Que yo no te veo correr Solo te veo andar Ah, vale, sí, sí Corres así como Ey, pero yo no me di cuenta Cuando estoy corriendo Y cuando estoy andando No, maduro de oro Sube que la robamos No lo creo Róbala Bueno, aquí atracaremos Atracaremos cosas, eh Por ahora no vamos a atracar nada Venga, no vamos a atracar nada Un poco el pego, ¿no? Hola, hola Cuánto carbón Una espada de hierro Y sé que he visto antes Un frasco de experiencia, eh Increíble Vale, suscriptores Quiero deciros Que os animo a dejar vuestro like Y a dejar un comentario Hemos metido muchos mods Se los vamos a enseñar, ¿vale, Ruyo? Vamos a quedarnos aquí Vamos a enseñar unos cuantos Porque, a ver, todos nos vamos a poder Mira esta silla ¿Qué es eso? Que sí, que es el trono, eh Vale, vamos a enseñar Por lo menos esto de aquí De la derecha, ¿vale, Ruyo? ¿El qué? Para que... En plan, abre el inventario Y lo del gay ese Uy, lo del gay Sí, el gay Vale Esto es para ver crafteos Esto es muy útil, eh Y tenemos aquí Un par de mods Esto es todo del vanilla, claramente Pero si avanzamos ¿Dónde está la página? Mira, ya empezamos Tenemos Es verdad que no tenemos el libro Lo he perdido el libro ¿Tienes el libro de Alex Mob? No, pero se puede conseguir, eh Yo creo Barra Guive Llamo a Jesucristo Damos el libro Vale, mientras sigo enseñando Tenemos... ¿Qué es esto? El pez este feo ¿Sabes cuál es el pez feo ese? Sí, sí, el pez feo de los... Pez gota Está por ahí, sí Corazón Bueno, pues tenemos un mod Que nos añade 150.000 animales Básicamente Muchos animales Ese libro es muy bueno Para enseñar el mod, eh A ver si lo consigo Tenemos muchas cosas Tenemos sacos de dormir Tenemos aldeas mejoradas Tenemos dungeons Bueno, yo creo que Quien haya visto el trailer Ya se habrá enterado De muchas cosas De las que tenemos, ¿no? Hombre, ha quedado más que claro A ver, hay muchísimas cosas más Pero podemos enseñarlo todo Pero mira esto No encuentro el libro Vete a la página... No pasa nada Vete a la página 23 Mira eso Hay armaduras modificadas De Vegetta 7777 Planeta Vegettoide No me lo creo Eso es que hay un registro civil Y todo ¿A qué página? Página 23 Y ahí Armadura de Yeti Arctic Hood Que es como chaqueta Estos son del Twilight Todos Fury Helmet Armadura de metal Que está chetadísima Este Leav Helmet ¿Eso qué es? No sé, pero son cosas Muy chetadas, eh Y hay cognitives Word Hay como Hay como otros minerales Está guay, está guay Estamos chetadísimos No encuentro el libro, Sergio Soy muy bobo Suscriptores Vosotros creéis que en este episodio A lo mejor me estoy emocionando Pero yo creo que podemos llegar 100 likes en este episodio Y... Yo creo que sí, ¿no? Os doy un beso Es gratis Da un like, suscriptores Hola, pero ¿por qué son los libros aquí? A ver Vale, hay un libro, Sergio Give... Eh... Creo que puede... Mira, Alex Mob Y buscamos el libro, ¿no? Alex ¿Pueden buscar Alex Mob? Sí Alex Mob ¿Dónde? Pero el problema es que hay que ponerlo todo junto Claro, a lo mejor ponemos así Alex Mob Book No, tío, no sale Bueno, no pasa nada Para el siguiente episodio Le enseñamos todos los animales que hay Que tenemos un libro Que lo hemos perdido Porque hemos tenido que construir muchas cosas Hemos tenido que construir este puente Hemos tenido... Pero nos hemos quitado... Nos hemos quitado un poco Pues toda la roña del inventario Porque teníamos todo lleno de objetos Hemos perdido casi todo Porque no había puente Y hemos creado un puente aquí, todo chulo A ver, ¿qué nos falta decir? Bueno, porque... A ver, pues yo creo que ya está todo dicho, en verdad Que... Tendréis un episodio en el canal de Rubio Y otro episodio en el mío Y vamos a empezar ya, ¿no? Vamos a coger... Yo creo que sí, ¿no? Yo lo que haría es... ¿Vente Rubio? A lo mejor me llamas un poco Warding Dongo, ¿no? Pero yo lo que haría sería... Robar Ocupar una casa, Sergio ¿Ocupar? Hombre, hombre Ahora mismo tenemos que... No podemos construir una casa No somos arquitectos ¿Tú estás viendo esto, tío? Que tiene... Es el mercado, Sergio Ya, ya, pero que tiene libros y de todo Sí, pero es que mira También puedes hacer interactuar Tenemos aquí a los NPCs Este es un mod que, pues eso Va de NPCs Que puedes tener relaciones Puedes tradear Pero no sé cómo Sí, mira Te lo digo, ¿eh, Rubio? Tú te vas a hablar con el aldeano Y el aldeano cada uno tiene su gusto En plan, hay alguno que es tímido Hay algún... Es como la vida real, básicamente Sí, sí, sí Pero la cosa es... Esta me gusta a mí, ¿eh? Puedo... Así, color carbón ¿Puedo, Sergio, tradear con ella? ¿O no? No puedo No, poder no se puede tradear Pero mira, tiene buen humor Eh, mira Doble de corazones en interacciones fallidas O sea, que le beso ahora mismo la boca Y me da corazones Yo, Sergio, no besaría a nadie, ¿eh? No besaría a nadie Sí, hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que tener primero confianza con la gente Porque aquí, Sergio, las mujeres Tú sabes cómo son, ¿eh? Pero son todos rusos aquí Porque se llaman... No sé, mira, aquí no Aquí está Natiana ¿Qué? Me acaban de desaparecer todos los chunks Sergio, y mira lo que podemos hacer, ¿eh? Podemos aprovechar ¡Oh! Escóndete, Sergio, por favor ¡Vamos! Señores, no podéis... ¿Qué es esto? Que esto tiene aquí una fábrica de chocolate ¿Qué es esto? Vente, que robamos Señores, esto es una emergencia ¡Esto es una emergencia! Llévate, llévate a la cama ¡Róbale, róbale! El Belinga, me voy ¡Enanismo! El Belinga, ¿qué te pasa? No, que sí tiene enanismo Y me he reído de ella No me lo creo, mira Enanismo Más pequeño de lo habitual No puedo creer, Sergio No me lo puedo creer Me vamos a funar en 10 países diferentes Vamos a dormir ¡¿Qué haces?! Mira, yo se puede dormir durante... ¿Cómo? Pero siete días, Sergio Pero si era de noche, hace un segundo He dicho, Sergio, que podemos aprovechar Las granjas que tienen aquí los aldeanos Sí Para, pues, crear las nuestras Y tenemos dos paquillas Hay remolachas ¿A ti te gusta este molino? Para vivir En un molino Tú vivías en un molino La verdad es que no, ¿eh? Me han inventado Si es que esto tiene, mira Cuerda de bomberos Esto no se puede subir Es verdad, ¿eh? ¿Qué casa queréis que ocupemos? Porque tenemos que ocupar una casa Lamentablemente Yo lo que haría, Sergio Va a ser empezar a pillar madera Vale, pero en esta isla No tenemos madera Yo iría afuera Iría desde el puente Hola, sí ¿Me das ese pastel de calabaza? Aquí tengo hambre No me lo da Lamentablemente no me lo da ¿Esto qué es, Sergio? Son como ascensores, ¿no? Lo del andamio este Sí, el andamio ese es para construir Pero no sirve Mira, aquí hay un Un guardia, ¿no? Un caballero ¡Avaricioso! ¡No! Es verdad que podemos esclavizar A los tíos estos, ¿eh? Sergio, llega el momento ¿Qué pasa? Puestito perdido Tenemos que salir de nuestra... Venga, vente, vente Sígueme Que yo me sé el camino de vuelta ¡Ah, mira, Sergio! Mira, que esto no lo han visto ¿El qué? Increíble, Sergio Ah, mira, los bichos Esto es un bisonte Un bisonte Pero hay que tener cuidado Que los bisontes son agresivos, ¿eh? ¡Ah! Que sí son agresivos Te has metido un cabezazo nuclear ¿Cuánto te ha quitado? Un cabezazo en el pecho Que me ha dejado, vamos Uno, dos, tres Cinco corazones O cuatro, ¿no? Hola, tío Otro a mi caos La verdad es que No me carga ni un chum ¿Esto lo has hecho tú? ¿Esta farola? Sí Ah, vale Digo, aquí hay farolas predeterminadas No sé por qué no me cargan los chum Pero no entiendo por qué ¿A ti te cargan dos? No ¿No? Hay alguno por ahí al fondo que no Pero es que a mí no me carga ni el puente, ¿eh? Me está cargando ahora Que te sigo una gaviota Que te ha robado ¡Ladrones costeros! ¡Me ha robado! Te ha robado una gaviota Pero ¿y cómo la mato? Que me ha robado un pollo, tío Lo tiene en la boca ¿Me ha robado los 16? Me ha robado uno Vale, bien, bien Vale, vamos por aquí Vaya pollo O sea, vaya gaviota Yo lo que haría es No sé por qué no me va los chum Pero bueno, ya lo solucionaré Vamos a pillar maderilla ¿Es rosa? ¿Es madera morada de vegeta? De región un exploret ¿Qué pasa si me cargo el panal de abejas? ¿Te atacarán las abejas? Sí, sí, creo que sí Pero las abejas no son los animales estos que... Te pican, se quedan sin aguijón y se mueren Sí, pero yo no sé si aquí esto es tan real Creo que no se mueren Sí, ¿eh? Porque yo lo hice en la casa del Javi, creo Creo que si te pica la abeja Te vas con Dios O sea, no, se va con Dios ella Porque a ti no te hace nada Tenemos también el modo... Sergio, te he hecho cosas Pero ¿cómo me vas a hacer tus cosas a mí? Si es que no tenemos el modo de que se caigan los árboles solos, ¿no? Toma, te he hecho esto y esto que me ahogo Pero tú no serás Willy el Rex Es verdad que tenemos un libro de relaciones Mira ¿Ese tú lo tienes? ¿Ves ese? Yo no Las relaciones y no sé quién Introducción La interacción es la clave para construir relaciones Y encontrar el amor de tu vida Afortunadamente he escrito un libro Para poder compartir mis conocimientos acerca de Las relaciones, el amor y desafortunadamente el divorcio No me lo creo, que nos pueden divorciar Sergio, yo me quiero casar contigo Pero que creo que no nos podemos casar Porque cuando nos creamos el personaje Nos tuvimos que poner Yo me puse heterosexual No me lo puedo creer, yo también Y nos tuvimos que poner gays Y no lo podemos ahora Es verdad Pero no, no lo impedirán No, no lo impedirán Claramente no lo van a impedir A ver, matrimonio Para poder casarte siempre hay Simplemente hay que regalarle a un aldeano Una aldeana un anillo de bodas Una vez que sientas que has alcanzado El nivel de relación más alto Me sigue una vaca Qué pesada, macho Divorcio Desafortunadamente a veces es mejor separarse De tu conyug... No sé cómo se dice esto Conyugue 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 Nueva palabra desbloqueada Y seguir adelante Para hacer esto busca a uno o una clériga ¿Clériga? Eso no es como luchador Para obtener papeles de divorcio Luego habla con tu pareja Sergio, mejorando herramientas Sergio, he desbloqueado No tendrás un poquito de piedra para mí, ¿no? Es que tengo esta Pero por algún caso No te dejan hacer picos con ella Con esta no te dejan Con el musgo stone El musgo no Y hay una vaca aquí haciendo bailes Exóticos Baila morena Baila morena Bueno, lo que habíamos dicho, suscriptores Que si no se había enterado Vamos a subir un vídeo en cada canal Pues si él te ha subido el episodio 1 ¿Cuándo lo vas a subir este, más o menos? Este no sé cuándo lo voy a subir, suscriptores Pero el día que estéis viendo este vídeo Al día siguiente Lo pondré en la descripción El de Rubio Para que podáis seguir con la serie Estar activos Y lo que vamos a hacer Y tenemos pensado Pues bueno, hay un montón de dungeons Así que primero va a ser Construirnos nuestra casa Echetarnos un poquillo, ¿no? Claro, claro Y luego ir a tope A tope de power Primero vamos ¿Qué te he hecho? Pues ya me lo he hecho No me lo puedo creer Me lo he hecho al instante Vaya timing Bueno, no pasa nada No pasa nada No me hago una espada ahora, ¿eh? Vale Nos vamos un poquito A por un poquito de iron Te puedes imaginar Aquí hay iron, mira Acabo de encontrar ¿Serio? Sí, sí, sí No estoy de broma Mira, yo me puse olas Si os fijáis bien, suscriptores En el agua hay olas ¿No te has puesto? Porque soy hacker Luego me lo cuentas, ¿eh? Que tú tienes... ¡Es hacker! Yo también tengo... Pero no tengo olas Tengo como la marea Pero no tengo olas A ver, no es olas De que salga un bloque por encima Es como la dirección del agua Sí, es como que Lo miras y haces... A mí no, Sergio, tío Me lo vas a decir Luego te lo digo Porque sé hacerlo fácil ¿Pero dónde nos estamos metiendo? Lápiz lazuli ya Sí, porque la lápiz lazuli Como que no sirve para mucho, ¿no? Nos llevamos el cobre Lo vendemos ¿Para qué sirve? Para hacer para rayos Truco rumano Porque a lo mejor a estos aldeanos Les interesa mucho el cobre, ¿no? No creo, ¿no? Son rusos A los rusos les interesan las bombas A ver, a algunos rusos sí, ¿no? Sí, pues Hay que decir las verdades No hay nada, ¿eh, Sergio? Vámonos Vamos a nuestra aldea Que ahí hay una pedazo de mina abajo Es un poco spoiler, suscriptores Porque la hemos visto antes Pero es lo que hay, ¿no? O sea, hemos estado aquí Haciendo todo esto ¿Cómo que capa de musgo? ¡Me pongo esto aquí! Vamos a quitar el musgo este, tío Vamos para ahí abajo, ¿no? Oh, lo he dejado flotando Uy, está aquí Mira, es que lo hemos visto ¿Estás cagado? No, no, me he cagado Uy, me he cagado Mira, lo hemos visto Porque aquí hay, ¿ves? Hay como una línea ahí Pero esta no es la que te digo yo, ¿eh? No, puede ser la que te digo yo Vente, vente Vente, que... Mira, mira Hay gente llorando ahí dentro, Sergio Hay que salvarles Pero ¿cómo va a tener gente aquí llorando? Está Yurigi, mírale Yurigi ¿Lo sacamos, suscriptores? Yo creo que sí, ¿eh? Pero ¿por qué se sale aquí Y se me sale todo? Comerciar ¿Qué dices? ¿Se puede? Pero ¿cómo es? Está deprimido Tú eres más alto que yo, ¿no? Dios, eres gigante El príncipe del barrio Yo soy gigante A ver, bájate aquí Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que un poquito, ¿no? Suscriptores Oye, al Yurigi, Sergio ¿No le podemos decir que no siga? Sí, ¿no? Interactuar, follow me ¡Oh! ¡Le he pegado! ¡Esto al Yurigi, Yurigi! ¡Arriba, hermano! Dame todo el pan Ay, no, yo, ha dicho Le hemos sal... Déjalo, déjalo aquí Deja de follow me ya Y yo, está loco ¡Oh! ¡Estoy loco! ¡Hider! ¡Hello! ¿Tienes la tierra para tapar esto? ¿O lo dejamos abierto? Eh, lo dejamos abierto Pero si no hay nada, rubio, tío ¿Esto qué es? No hay nada ¡Tápalo, tápalo! Que aquí que no se meta más gente Que si no, luego lo vamos a tener que sacar ¡Ay! ¡Hay hierro, Sergio! Te lo has perdido ¡Sí! En el agua Pero ¿y tú por qué miras en el agua, tío? Tú eres submarinístico Sí Pues yo no miro en el agua, tío La verdad, tío No veas cómo pico, ¿eh? Vale, vamos a picar por aquí un poco de... ¡Más ahogo! ¡Más ahogo! ¡Sóplame! En la nuca Pero ¿cómo te vas a ahogar, tío? Que no, que no Ha dos bloqueados Vente que vamos a tapar Hola, que por aquí está la entrada Sí Vamos a tapar esto para que no se meta ningún bicho Vente para acá si quieres salir por aquí Vale, sales por el otro lado, ¿no? ¡Uy! Voy para allá Vaya hoyos has hecho aquí Tú, Yurei, me has perdonado Deprimido Normal Es que está deprimido todo el rato Es que si lleva media hora metido debajo tierra ¿Qué quieres? Pero si le metí una paliza No, también, también También que tú no veas Fíjate que estoy agarrando Hay un golem de hierro aquí ¿Qué es esto, Sergio? Que han hecho aquí un Wither ¿Qué dices? ¿Dónde? ¿Dónde estás? No sé Estoy aquí con algo raro Aquí estás, ¿no? ¿Qué es esto? Bob el constructor ¿Lo hiciste tú? La herrería, tú Flipando Me encuentro Pero no hay nada Solo hay un desencantador Uy, esta, mira qué guapa, ¿no? Y esta enana A ver Rubio, pero es que hay que tener 10 Hay que tener amistades, por lo menos, ¿no? Sí, sí, eso sí Vámonos No vamos a robar a una de la aldea Porque la queremos tener impecable Pero Ya robaremos a otras ¿Quieres que entremos, Rubio A la pedazo de mina que hay aquí? Mira, ven O lo dejamos para tu episodio Mira, ¿eh? Hay un gato ahí que lo tenemos que rescatar Te lo he dicho Que este es una pedazo de mina Se queda para mi episodio, yo creo Nos buscamos En plan, tenemos ahora mismo 20 minutillos de vídeo Está bastante bien Para ser el primer episodio Sí, claro Nos buscamos una casa Más o menos Echamos a la gente Y tapiamos la puerta Esta está muy chula, ¿eh? ¿Te gusta esta? ¿Te gusta esta o no, tío? Porque esta es muy pequeña, ¿no? Muy pequeña En plan que Está aquí Boris En plan que no es muy acogedora, ¿no? En plan, es como un bloque Sí, es demasiado amplia No me gusta Me voy Hay que buscar una casa, Sergio Para ocuparla Vamos a una pequeñita Y que sea fácil Hemos nacido nosotros, Sergio Aquí tenemos Nos tienen que dejar un hueco Nosotros tenemos aquí Llevamos 19.000 años viviendo Hola, ¿esto qué es? ¿A que nos quedamos aquí? No está tan mal, ¿no? Ponemos la puerta Hombre ¿Suscriptores, qué opináis de la casa? Tenemos horno Tenemos tres hornos Ponemos aquí dos puertas Y dos puertas Picamos el carbón Mira, nos llevamos el carbón Pim, 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 pim Pim, 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 pim Sí, porque no encuentro A lo mejor una de estas, Sergio Que son más casas de aldeanos Sí Estas de aquí, yo creo Estas son todas iguales, ¿no? Sí, pero bueno Lo dejamos a la cien... Bueno, es que tenéis que entender, suscriptores Que un vídeo lo subo yo Luego otro vídeo Lo sube Rubio Y entonces yo veré los comentarios Unos días después Porque los tenemos... Los vamos a ir preparando Más o menos Claro Pero bueno, esos serán los primeros episodios Eso también te digo Eso será los primeros episodios Creo que aquí está bien, ¿eh? A ver Espérate que lo observo Tenemos la planta 1 Y ya no sé por dónde se baja No me gusta tanto, ¿eh? Porque está como... Que no hay espacio para nada Bueno Sí No está mal, ¿no? El problema es que hay que echar a estas personas de aquí Bueno, pero mira Esto le hace... Vamos a echarlas Pero no le pegues Que nos matan los guardias ¡Hola! ¡Lo reservo! Hay comida, o sea, hay comida Mira, ya la hacemos así El paulete Venga Mira, Sergio Así Así se ocupa, suscriptores Y ya la Y ya tenemos casa, ¿no? O sea, simple, sencillo Simple y sencillo Y tenemos librerías Tenemos aquí Rubio, pero Esta fue la casa que saqueamos Le falta aquí un farol Bueno, pues ya está Espérate que la arreglamos ¿Pum? ¿Tienes un farol? Sí, pero el que tengo puesto En los brazos Vale, pues Mira, vamos a ver, Sergio Aquí hay luminosidad de sobra Vale Mira, tenemos terracita Lo voy a poner aquí el farol Para que ahí lo mire más A ver la terracita Terracita Gucci, ¿eh? No me lo creo, tío Qué pena Y el puente allí, mira Rubio, qué pena, tío Está llorando fuera de su casa ¿De qué te ríes, rata? Pobrecito Nada, hombre Pobrecita No pasa nada No pasa nada Qué rata el rubio Tenemos camas Pero te ha salido de la casa Y ahora como entras Y tenemos tapiado la puerta Mira, vamos a dejarlo abierto Para que aquí Qué mal hemos quedado En el primer episodio, tío Ocupamos una casa Aquí todos somos familia No pasa nada Si entran los aldeanos Porque entren Ahí viene No me digas Que se va a la cama No me digas Tío, la dejamos La dejamos, ¿no? Madre mía, tío La natalija Déjala aquí Es que madre mía Qué pena, ¿no? Vale Vente, rubio Hola, ¿cómo duermes? ¿Duermes? Duermete Duermete Vamos a dormir, suscriptores Y nos vemos ya En el siguiente vídeo